Vámonos Dale, decí algo para nosotros Feliz Año Nuevo, yo qué sé, lo que era Ángeles, entró a vestirte Bueno, acá estamos con José Luis Está haciendo la comida Está haciendo un asado bajo el agua José Luis Guillermo es José Luis Guillermo Voy a hacer las cosas lo mejor que pueda Porque se lo merece En todo derecho Muchas gracias José Luis Vos sos el uno Vos sos el uno No se me va a quemar ni quedar crudo Eso se lo prometo Gracias No sabes que juego estoy filmando Es peor todavía, salía en vivo No, ángeles Te afanó esto Te lo afanó la nena Viene que Viene que José Luis Diana se cruza así porque quiere salir en el video No, este es para el chorizo Se quiere sacar cámara o Y este es para morcilla Javi, dice que para la morcilla no se quede Vos qué decís No sé qué me dijo de la morcilla Guillermo ¿Qué hablas dicho? ¿Eh? Piensa esa cabeza piensa ¿No tenés ningún cuento de la morcilla no? No, no, tengo una anécdota Ah, me gustó A ver A veces si me apengo chistes Te mando una anécdota en Aguar Dale, sirve, sirve Mi madre tenía una amiga Ella era del Ministerio de Educación y Cultura Donde ella ha trabajado 35 años, ¿no? Ya Y el nombre era Catalina, ¿no? Ajá El apellido Corti Y el apodo bombacha veloz Y hacía algo muy particular Cogía por el culo Jajajaj No te rías porque te voy a mover para todos lados Jajajaj Y era una mujer, una gran seductora, ¿no? Ajá Y levantaba a hombres esa mujer Ajá Y un día levanta uno Y se lo lleva al apartamento Ajá El hombre quería por adelante No la conocía Ajá Y le dice ella No, mi amor Métemela porque te largo los pedaz Jajajaj Jajajaj Te ríes solo Sí, hijo puta Jajajaj Es bueno Jajajaj No